Soy Carmen. Soy Chong. Soy Ana. Soy Pablo. Soy Ismael. Soy Alicia. Soy Paco. Soy Marta. Soy Miguel Ángel. Hola, soy Salomé. Soy Teresa. Soy María José. Soy David. Soy Miguel Ángel. Por un Almodóvar. Sana y con el deporte. Con sus mayores activos. En positivo. Con la cultura. Que piensan los jóvenes. Con sus fiestas y tradiciones. Con futuro. Y sus aldeas. En color. Dinámico y emprendedor. Con proyectos. Con el medio ambiente. Que integre. Sin casas vacías. Amable. En positivo. Trabajar por las personas. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Las personas primero. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Las personas primero. Las personas primero. Creo en las personas comprometidas y que luchan por lo que quieren. Pienso que un pueblo mejor es posible. Si quieres Almodóvar en positivo. Cuenta con nosotros. Contamos contigo.